3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Speedmarked otra vez En la mema, así nomás, para dormir Y dejando la reacción del Arturo con la compartida El Cali con la reacción, el Darlan, gracias por ese like Toda la gente dejando el me gusta Nomás hay 4 gente participando dentro del sorteo De los 100 pesos, con eso alcanza a invitar A tu primo a un elote, no sé wey, le invitas Le invitas a algo, el buen Cristian El Arturo compartiendo, viejo el Anthony, el Nemo La gente que está compartiendo por 10 Amigos, por 10 su pinche boleto De los 100 pesos Ayer vi la de Mario Bros por segunda vez Amigos, y la verdad que es una película Muy buena, bro Muy buena película, viejo, te sientes como Cuando eras niño, viejo Ayer la miré por segunda vez, wey Peliculón, eh Peliculón Peliculón, venado, es verdad que juegas El 1 porque en el 2 estás baneado No, de hecho hoy vamos a jugar el 2, wey Hoy vamos a jugar el 2 más tarde, pa A mí me gusta mucho el 1 Mira, tenemos un bounty y vamos por ese bounty, brother Este camión está como que le soplan El lobo malo y Se muere, se muere este carro, bro Está sacando humo de las baladas Este carrito, bro Hay que tener cuidado A nada, los 300 likes, señores, ánimo Vamos por el Weiss, el Weiss Ángel Vamos por el Weiss Ángel Back out Vámonos Sí, la win, claro que sí, millón How are you? Morales, gracias por la reacción Sol Estrella, gracias por ese like Gracias a toda la gente que está compartiendo Pan, let's go Vamos por el bounty Tenemos Gulek todavía, 7 minutos Estaría chido encontrar un Ray Floyd token La verdad Amor, amor, amor Ya lo vimos, se metió a la casa Let's go Si ha penetrado el camarada Vamos a ver que es por aquí cerca Ya lo vimos, en la window Cuatro balas para matar a un menso, güey Increíble Cuatro bullets para matar a un menso y yo, bro Amazing ¿Dónde andabas, Benado? Me preocupé por ti, mi amor Ayer no hice stream nada más, pa' ahí Nomás ayer no hicimos directo Está atorado a este pinche carro, qué Bueno, no, ha atorado a mis huevos Aire acondicionado el carro, amigos Nunca puede faltar, güey Para no sufocarnos Dejando la reacción, amigos La compartida Ánimo para ganar los 400 likes Let's get it, let's get it, boy ¿Cómo se mira el stream? ¿Todo bien? ¿Todo bien, camaradas? ¿Cómo se mira la fotita? ¿El stream? Estoy viendo que bajan mucho los viewers Y suben mucho, güey Bajan 50 y suben 50 Cada dos segundos No sé si Facebook Gaming Qué pedo ahí Pero... No, me lo mataron Pero tenemos para... UB Vamos a comprar un UB aquí arriba Me quedo un por ciento Vamos para acá A ver, un UB Un besito Un besito Un besito Un besito UAB, comenzando a flyover Deja al profesional manejarlo Vamos a entrar a un T-I Tenemos uno al lado del globo Lo matamos y hacemos el globo ¡Vamos, señores! ¡Ánimo a los 400 likes y empapen, amigos! ¡Ánimo a los 400 likes! ¡Vamos solo versus squad! ¿Quieren que jugamos solo versus squad? ¿La siguiente o qué? ¡Hare a perro, güey! ¡Mira! ¡Va volando uno! A lo mejor quiere caer arriba del techo Peor el techo, pero el de enfrente Aquí tenemos un enemigo ese rato No sé si ya estaba abajo No hay nada ya ¡Vamos, señores! ¡Ánimo a los 400 likes! ¡Vamos, chico! ¡Será, chico! Muchas gracias por la like Teben, José Luis Suárez, gracias por me gusta Johan, gracias por la like ¡Le agradezco, pa! ¡Uffa! ¡Uffas! ¡Uffas! ¡Fuuuus! Por lo menos tus gulas hay que jugarme ahorita para rotar y todo Un poco Ok, nuestro anti está atrás Ahorita jugamos un solo versus squad amigos Un solo versus squad a ver que tal nos va, ¿Dónde está esta pinche caja? Vamos a avanzar por el Open La verdad que siento que nos van a matar aquí en el Open Pero necesitamos avanzar Si nos van a matar que nos maten ahorita Tenemos Bullack, tenemos un minuto con 50 Luego amigos, recuerden acabando la match Se selecciona el ganador, solamente participan seguidores La otra vez salió lamentablemente Un wey que no era seguidor, no le pudimos dar el premio Recuerden que solo followers en los sorteos Vamos a pasar a comprar un UBA ahí Y una máscara para ahí, nos alcanza exacto Un minuto con 25 del Gulag, primera partida Así se gana Ahorita vamos solo versus squad viejo ¿Crees que llegan a las 20 kills? Si Llegamos 15, faltan 12 vivos Incluyéndome Yo creo que sí Ah, perro, dos Globos ¿Double ovitos? ¿En una caja? Oh my god, mañas T fired ¿No me ha dado a usar ese Globord hasta que? Vamos a agarrar el globo que dejamos por acá Y vamos a prender por atrás Aquí hay enemigos, bro, no es que no los veo No los veo, los perros, bro Ánimo, señores, aná los 400, 400 famosos y sabrosos likes Skate 4 Lanzamos, tenemos para, no nos alcanza para el UB, brother Ya tenemos shelf, así que no nos gastamos este dinero, a ver si nos alcanza más al rato con UB Dejando la rex, enemigos, aná los 400 likes Llegó, hombre, Christopher, venas por las 30, bro, buena rola, buena rola, la verdad Buen reo león, buen reo león Dejando la rex, enemigos, dejando ese me guste Enemio, precizio, airstriki, sepa alerte Luzi, ground, boom, boom Enemio, precizio, airstriki, sepa alerte Póndole a recon mission Esta se gana, cabrones, doble un el chat, por favor, güey. Todo el mundo doble un el chat. Todo el mundo poniendo doble un el chat, amigos, que esta se gana. Bote tres, escudo. Todo el mundo poniendo la doble un el chat, amigos. Quedan dos aparte de esto, o sea, queda este y otro. Pero bueno, tener un ataque aéreo. Doble un el chat, amigos, everybody. Ánimo, ánimo. Dejando esa reacción, estamos a ganar los 400 likes, amigos. El Sergi con la reacción, el José, el Oswaldo. Ok, yo creo que vamos a matar al otro, güey. Este güey nomás va a estar haciendo snaking. Le podemos agarrar el carro y le pushamos de una ya, para no perder el tiempo. Y visito. Nos va a agarrar un poco de ventaja. No te lo voy a negar, pero... Con el UAB, podremos. Va a querer dispararnos ahorita, el bote, güey. Pero a nosotros le vamos a rodear full. El otro está gosteado, güey. Es un problema. Nos va a querer lacerar, hacer un lacer beam aquí, pero... Ojalá el no salga, güey. Vamos a hacer el push directo ya, para no... Si le ganamos algún fe de este dato, queríamos 1v1. El tipo está tratando de agarrar una fortaleza por acá, por este lado. Tocadísimo. ¿Por qué no te haces stone a ti tu pedo, güey? O sea, estás ahí al lado del pedo. Así le hizo, simplemente que él se pudo apuntar, güey. Por alguna razón... Por alguna razón a él, su pedo, sí lo dejó apuntar y a mí no, güey. Por alguna extraña, cierta y absurda razón. Según el pedo, no te puede dejar apuntar tu arma, pero... Gigi, nos mató bien, amigos. Gigi, Gigi, Gigi. Amigos, palabra Coco en el chat, amigos. Coco en el chat, ponemos cronómetro. 100 pesos esta vez, porque, pues, hashtag pobreza, güey. Pero 100 pesitos son 100 pesitos, amigos. Vamos a dar dos minutos, dejando el me gusta apenas. Dejando la reaction pack con el me gusta. O sea, pasa el tiempo. Click, clack, amigos. Vamos a dar dos minutacos. Coco en el chat, amigos. Coco en el chat. Dejando la reaction. Solamente cuatro personas están dentro del sorteo. El Dave, el Gustavo, y el Dave es moderador, eh. El Dave no cuenta, así que trae nomás. Starling con la reaction. El Alan, Alejandro. Click, clack, dispara el revólver, viejo. Y le hizo bien, eh. Eso es del gas. Me dan ganas de ponerme las granaditas de gas, güey. Están rotas estas pinches granadas. Casi siempre me matan así, güey. Tirándome granadas de gas. No los culpo, güey. Están rotas las granadillas esas. Marvin, gracias por la reaction, pana. Luego, amigos. Primera partida. Nada mal, nada mal. Tercer lugar. Le hizo bien el chamaco miado ese. Le hizo bien el puerco. Marvin, gracias por compartir el stream. Cristian, Marcos, gracias por el like. Chajaro, gracias por el mehul. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Appreciate it, pero top on the roof. Let's get boy, let's get boy, let's get boy. Muchas gracias, Marcos Cubías. Miguel, Ignacio, Daniel, Iván Huarte, Cristian Mendoza. Gracias por la reaction, pay. Appreciate it. Ánimos, señores. Saludos acá en Argentina. Saludos, Ezequiel. Déjame ver cómo se ve mi directo, brother. Se mira trabado, se mira bien, se mira perfecto. Todos dicen que no se les está trabando el stream, ¿verdad, chat? No se les ha trabado ni una vez. Lo miran perfectaco. A ver, el Venom Martínez. El Venom 98, perdón. ¿Dónde está el Venom 98 aquí en pinche Facebook Gaming? Ni siquiera salgo, cabrón, en Facebook Gaming yo. ¿Qué pido? ¿Qué pesante, querido? Aquí está. No, se mira con madre. Ah, nada, los 500 me gusta, bro. Nos faltan 70 likes ya nada más. ¿Por qué no hiciste stream ayer? Ocupaba descansar, güey. Ocupaba descansar. Lo que pasa es que he estado durmiendo medio mal, amigo. De hecho, hoy dormí unas 16 horas, güey. Hoy parezco pandita, güey. Sí, dormí 16 horas. Trae retención de líquidos. Gol pedo, yo acá andaba ya. Estaba enfermo, güey. No sé si se acuerdan del stream de antier que les dije me quiere dar gripe y me estaba llorando el ojo y estaba estornudo y estornudo. Pues sí me dio gripe, bro. Ahí andaba falleciendo. Y dormí unas... Apenas me desperté. Según yo las conté, dormí 16 horas el día de hoy, güey. No sé si eso sea posible, güey, pero yo dormí 16 horas. Sí, me siento ahorita con... Ahorita yo me pones un toro enfrente y le parto su madre. Me pones un toro, una vaca y un rinocerón. Y mira, pa, pa, pa. Lo revienta a golpes, bro. Chúpame un huevo, replic. Ya no sé moderador. Dave, es que aquí en Facebook no baneo gente, pero no se ocupa mod, viejo. Nomás tengo a uno, que es el buen Jesus. Que nomás está para banear ahí a la raza que... Que a veces hace spam o eso. De esos canales, de esos mamadas. Pero ya no moderadores aquí, güey, ya no... There's no need. Ya, estamos enamoradadita, pa. Allá te hago mods si quieres, Dave. Allá sí, de vez en cuando, ocupo gente que responda predicciones y eso. Pero andamos ya vayakeando ya la morada. A ver si llegamos a los 500 subs este mes, güey. Si se puede. Legal, señores. Segunda partida. We got this, boy. Estoy en 12 horas. Eh... En mi cumpleaños, tal vez, güey. Tal vez no es mi cumpleaños. Falta cuatro días. Unas pastillas de mi trozón. Tanta vulgaridad. Amigos, ¿por qué hay 100 personas que no se... ¿Por qué no hay... ¿Por qué hay 60 no seguidores en el stream, güey? ¿Por qué no han dejado el follow todavía? Qué falta de respeto, güey. Qué falta de respeto. No son baunis ahí, vamos por el baunis. ¿Cuál es el video cuando llegaste al máximo nivel, güey, no? El video cuando llegaste al máximo nivel. ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿De dónde? Buenas, Laura, ¿cómo andas? ¿Máximo nivel de qué? ¿Aquí, Werson? ¿1001? No sé, güey, no hay un video. ¿De qué estamos hablando? ¿Máximo nivel de qué? ¿Máximo nivel de qué? ¿Máximo nivel de qué, pa? ¿De qué hablamos? ¿Qué show, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué show, Ale? ¿Cómo estás? Llegas señores, en el quinientón Ya que llegamos a los 500 likes 30 minutos, a ver si podemos llegar en 30 minutos A esos 500 likes Nos faltan 40 likes ¡Amoor! Quiero pensar ¿Cómo yo me voy a meter? ¡Oh no! No te hagas el lobo ¡Máscara horada! ¡Máscara horada! Gracias Daniel. Fabián. ¡Gracias por el me gusta! ¡Máscara horada! ¡Máscara horada! ¡Máscara horada! ¡Máscara horada! Tenemos un bounty Tenemos un en el open Yo creo que voy por estos 2, ¿no? Los aprovecho ahí para darme 3-paties El aprovechado, Martínez El aprovechoso, el aprovechoso Me dicen aprovechado para... Wow, buenas físicas Es totalmente sencillo, que se golpeó la camioneta Gracias por la mención, estoy pagado con eso Diego, gracias por el like, David ¿De qué hablamos? Muchas gracias Diego, por la reacción 12 likes para las 500 ya, nada más Gracias amigos, 12 likes Vamos a quedar ahí cerca, güey, por esa bomba Será por las 30, Michael, gracias, gracias Es la idea que sales en el trail de Warzone Rápido de sufrir esos días Yo creo que esa película es un fracaso, no? No sé, yo no he escuchado Ni he visto ningún trail desde esa madre, güey No sabía que estaba en cines, güey Pasan furios Tal vez simplemente yo no he visto nada de eso, pero no... No estoy enterado de que va a salir No estoy enterado de que va a salir No estoy enterado de que va a salir No estamos, pero no he visto nada de esto Me destruí a la morada para no ver el stream pixelado en Facebook, Mano Ya no se mira pixeleado no, ya se mira bien, removí algo y mucha gente me dijo que ya se lo miraba bien Tu no lo miras bien todavía No se mira, ya no se mira pixeleado, vamos Sí sirvió la configuración que pusimos entonces. Ánimo señor, apoyenme con ese like. Nos falta uno para el quinientón. Let's go. Pero en la morada hay predicciones. Sí, pues estamos haciendo stream en la morada, pana. La verdad que está el apoyo increíble, güey. En la moradita ya últimamente. Aunque les gusta más ver mejor caldera ya. Estamos ahí con una media de 200, ahí ya más estable. Se agradece mucho, güey, la verdad que sí. Lo disfruto más y hay más apoyo jugando caldera ya en la morada. ¿Qué onda, lago gamer? ¿Por qué me dices malo, bro? ¿Qué te pasa? No, está manoseado aquí ya, vamos. Saludos, mi Cristian, ¿cómo estás? Gracias por ese like, papá. Gracias, gracias. Está el otro bunker. Uf, se lo va a comer la zona, cabrón. Tenemos un globo, aquí hay alguien. A ver si puedo abrir el bunker para agarrar un token de redeploy. Uy, que... Tenemos uno arriba de nosotros, güey. Hay uno arriba de nosotros todavía. Hay uno aquí arriba. ¿Qué onda? ¿Por qué no juegas Warzone 2? Próximamente, bro, vamos a estar jugando Warzone 2 ya de nuevo. Ojalá hay un token de redeploy aquí, pa. Apóyeme con ese like, amigos. La reaction, la compartí, pa, en ánimo. Caja azul en un bunker. What the... ¿Por qué hay una caja azul en un bunker? ¿Qué está pasando? De esto es lo que estoy hablando, papá. Tocan, colecto. Colecto, colecto. Yo no estoy esperando aquí este camarada. Vamos a tirar a esta madre. Chara, pal, asías, Marco. Saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Vamos a ganar los 600 likes, amigos. Ánimo que se vea, pa. Que se vea el apoyo con la reaction, pa. Ánimo. Muchísimas gracias a Celiel. Zaid, Juan Pablo. Gracias por ese like, papá. Vamos a volar. Estas armas son prestadas, hermanos míos. Vamos a avanzar full, vamos a llegar a esa tienda estando en la madre que atras Y mi instinto, mi instinto me dice que vaya wey, que les parta a su madre Ya lo vimos ahi What the f*** Vamos a un río de la montaña, eso no nos mata No traigo la mejor tradición del mundo la verdad, tengo otra arriba No lo veo nada por el pinche sol wey Cala, cala eh, cala los rayos solares Cala machín los rayos solares brother Que bonito se le ve el camuflajo de obsidiana a este sniper ¿Como se puede volver a jugar Warzone 1? Ahorita te enseño pa Ahorita nomas Mató a este chavalín Wow, no tengo la más mínima de donde estas amigo Voy para acá Soy el sándwich, aquí estoy yo, soy el jamón en el sándwich Voy a subir aquí Ok 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 Creo que es el Sándwich Ok 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 Él lo tienes abajo, papá Ok, ¿lo tenías enfrente, amiguito? No sé ¿Por qué eres tan amigable con los enemigos? Yo no tengo placas, amigos, hay que perderle algún fallo Pero ya, no le corra, papá No es que tenga miedo, sino que hay algo llamado triparty Que a veces estás con un enemigo y te empieza a disparar otro Y es por eso que uno se vaquea, papá, pero no, es que... Vamos a avanzar Ánimo, señores, dejando esa reacción, pana, que se vea el apoyo Se van los 100 pesos, ánimo, Ovidio, Rubén, gracias por ese like, papá Se van los 100 pesacos, recuerden, con la palabra Coco, amigos, 100 pesos nomás, güey Disculpan la pobreza, amigos, hashtag, vivo en Tijuana Todo está caro aquí, apenas Hashtag, vivo en Tijuana, México, güey Y pues las cosas están caras aquí, ¿no? 100 pesitos, con eso llevas a tu prima por un elote, al menos, güey Así que ánimo, amigos, dejando el me gusta, bro Me quedé un por ciento Vamos a hacer ese balón, ese globo para la gente Balón, globo, aprendí en inglés con el venado, así nomás Balón y globo Vamos a avanzar, vamos a agarrar ese galón de ching de su madre Tengo tocan de gula, güey, hay que jugar sin miedo Estamos jugando muy cobarde, ¿no? El cobarde de Martínez, ¿qué pasa? Aquí hay huevos, aquí hay huevos Uy, mira nomás la víctima La víctima pidiendo que... Mátame, Replik Mátame Mátame, Replik Ese Westford es gone, ¿eh? Ese camarada... Sí que corre, güey Ese compita sí que sabe correr, güey Aquí va a haber de dos O él llega primero y me hace cagada O yo llego primero y me pela toda la riata Va a querer agarrar globo, pa' No hay de otra ¿Qué te dije? Me quedo un porciento Me quedo un porciento Se quita seguro un carro que ya no sirve, mijo Lelele pancha, lelele pancha Vámonos, papá Sí, pelocorilla Y a volar como Superman, papá Porque el límite es el cielo, chiquita El límite con el venado es el Sky Salmo, charemos la reacción Gracias por la reacción Ana, los 600 lag nos disparan, chingues ¡Ah, pierro! Ya te vi, pinche mañoso Ahorita te va a caer el venado volador, pa' Unos jibisitos Estamos aquí Ésa le mire ahí en las profundidades de la jungla Ahí va, mira, ahí Ahí, wey, tengo uno aquí Uy, uy, casi nos mata Ay, que se puede revivir, wey No mames Ay, wey A ver si la cajeteamos ahí, amigos Dejando la reacción, amigos En los 600 lag, vamos a ver quiénes son los que están Vamos a ver quiénes son los que están Vamos a ver quiénes son los que están dejando la reacción yor, panadas Andrés, Leónardo, Víctor David de la Roa, hijo de su perra madre Ricardo, Jorge Isaac Carlos Núñez con el like el patricio estrella la mejor amigo esponja jose guevara yo tengo una teoría pana yo tengo una teoría sobre el juego esponja y el patricio esos vatos eran novios esos compas eran novios hay varias cosas que me hacen creer eso me agarró agradeciendo los likes, me valió cabeza saludos moisés no de pedo tenemos gulag el cuate tv ese vato me lo topo todas las noches ese wey es streamer o algo o juega llegando de la escuela pero todas las noches me lo topo artemis trae el nombre traeja del morro dejando la reacción amigos en a los 700 likes nos reaparecimos tenemos un bounty que haría el venado que haría el venado que harían ustedes brother que haría por ese pinche bounty en el pergue oh no tenemos dinero para un lowry vamos a sacar aquí quedemos ahí gb a sap lowry y vamos a sacar el bar lo que quiere el señor lo que quiere el señor top on the roof that's gonna happen right here gbcito lowry gb gb lates gas mask we got this sniper another uv another uv we used that balloon man we used that balloon oh what's that another uv tenemos que usar el globo pa rotar porque si no esto no va a funcionar Esto no va a funcionar chiquita We are going to use the balloon man Let's go amigos, dejando la reacción Ánimo, sin miedo pa, sin miedo Oh, por eso es hora de stream Anaro 700 likes, la gente empapando el chat Apoyando como siempre Let's go, siempre humildes No mames Le reventamos la meme Si no mas chiquita Escuché pasos Si quieren subir, se suben y se la pelen El cuatrito ahi Uh, ese vato esta asomando amigos Quiere bombazos eh Watchate esto, me dicen el reventa meme bro Ahorita se ve asomado A ver si lo asomo de vuelta Oh, pero no esta en esta casa de enfrente, esta en la otra Ok, vamos a usar para avanzar ya wey A ver si nos matan Ahorita que se asoma y le reventamos la meme Vamos a ver quien esta dejando el me gusta brothers Vamos a ver quien es la gente que esta apoyando al venado con la rection Que se van los 100 pesos, el Jorge, el Canel El Jorge Luis, el Alex, el Leo El Chu y el Oscar con K El Jorge Luis, el Eduardo Recuerdan amigos Recuerdan amigos, la rection con la palabra Coco Quiero ver esa win, la vas a ver papá Con tus propios ojos Marking to the safe zone Tenemos que avanzar a la tienda, a la casa de enfrente wey Si o si, 100% Juego con control amigos Juego con control amigos, con control No juego con mouse y keyboard Juego con control de play 4 Control, skip de play 4 Me quedo 1% Ese perro no se asoma amigos Tenemos un vato a la izquierda tambien No tenemos que rotar pero en la siguiente zona si vamos a tener que rotar si o si wey Como esta cerrando la zona En la siguiente tenemos que rotar si o si Asi que estaria chido que te asomaras Para reventarte la chompa wey Uff Que dicen, la avanzo ya o que? La avanzo ya en Tokyo Si me va al exit o que? Si me va al exit o que? Si me va al exit amigos, pushamos ya o que? Ve nao, ando bajoneado por el trabajo Porque mi novia no me apoya en lo que hago Que haces Alex? Tambien si lo que haces es fornicarte a 3 mujeres Pues supongo que esta bien que no te apoye no? Que es lo que haces Pai? Me la paso soltando bancos Jeje Hay que checar bien donde esta ese bounty wey Porque nos va a molestar ahorita con los rotais Hay que rotar ya apenas Esta es la jugada Ahora distraemos al de la izquierda Y nos reventamos con el de la derecha Y nos va a molestar ahorita con los rotais No enemigo hits No enemigo hits on the super main chamber Harder No en 3 No en 4 No en 4 I am sexy and I know it Ba 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 Let´s gooo Oh, baby Nobody has the gunny to kill me Nobody has Nobody has Nobody has Nobody has the gunny to kill me, bro No one No one Nobody has or nobody has Uff, eso es el inglés oxidado del venado, eh Ya no sabes si va a has or nobody O el hap, wey Alguien que sea el inglés teacher aquí, wey Un inglés teacher Que me diga si el has Va en el no one, no? Pero en el En el nobody En el nobody va el hap o el has No, ya Ya la pinche inglés de primaria que traigo ya Ese venado Martínez Con Alep Hashtag Con Alep Fidel Con Alep Que pego con ese pinche culo, bro Quedan tres personas aparte de él, wey ¿Por qué nadie le dispara? Mátenlo, perro Mátenlo Está en el open ese perro Que se vea, culo ¿Están haciendo equipo o qué? ¿Son amigos todos? Todos contra el venado Me pelan la riasta, viejo Esta la ganamos, pai Te va a cargar la verga, cámara No te voy a dejar avanzar, wey El vato está recibiendo pura Pura pinche ratiza, viejo Manuel, mucha hora para la estrella, pai Alguien disparele hijos de su pinche madre Alguien disparele por favor Diosito santo Diosito santo Madre le dispare hijo de su pinche bomba Madre ¿Qué? 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 Segundo ataque, qué pedo, wey Más falso que falsolandia, eh Tenemos que rotar aquí, wey Va a valer cabeza, va a valer el Che Toflame, por favor, amigos ¿Aquí? ¿Atinemos la bala o nos matan, wey? No mames, ¿Quién eres tú, wey? ¡No! ¡Cómo va a ser Hit Marker, Lelito! ¡Casa tu madre! ¡Puede ser, camarada! No, amigos, no lo vi, wey No lo vi, wey GG, wey ¡Hit Marker, tócame los huevos, wey! ¡Vamos a sacar el ganador de los 100 pesos, amigos! Vamos a cambiarle ya la huelga una la verga, wey Vamos a ponernos la famosa y suculenta H4 Flix en el ataque Let's go Amigos, ese me gusta, pa'í Vamos a sacar el ganador de los 100 pesos Vamos a poner dos minutos Coco en el chat La letra L, amigos, para que sea más veloz Letra L, cronómetro de Google, amigos 100 pesitos, solamente seguidores, pa'í, recuerden 100 pesitos ahí para que se le viene la raza, bro Dos minutos Él es el alito y el ganador es nada más y nada menos que Tres Dos Uno Ganador de los 100 pesos, colombianos No es cierto, son 100 pesos mexicanos Él es el alito, amigos La gente está espampanante Son los seguidores que han dejado la reaction con el me gusta Estamos en la de los 700 likes 10 segundos para participar Dejen, comparto el stream y mientras comparto el directo Últimos participantes ahí Últimos momentos para participar en el Donchetos Giveaway Donchetos Flaming Hat Giveaway Dejen, déjenle una compartida al stream Que lleguemos a la hora de directo Vamos aquí al feed, compartir Feed Compartiendo publicación, ahí está Y el ganador de los 100 pesos, amigos Es nada más y nada menos que Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Ah! El Alexander Sánchez Fan destacado, viejo 536 amigos ¿Quién verga tiene tantos amigos en Facebook, güey? ¿Qué te pasa, brother? 536 amigos El Don Amigos Una foto de Bad Bunny, güey Yonogami Yonogami con money Mira nomás ese porte, viejo Mira nomás ese brazo Mira nomás ese antebrazo Mira nomás ese antebrazo, güey Mira nomás ese antebrazo Mira nomás ese bíceps, güey Mira nomás esos hombros, pá Esa barba Esa sonrisa Esos labios No, pá Ese anillito 7000 pesos el anillo ese Vaya porte, amigo Vaya estructura Vaya fenómeno de la cultura, viejo Ganaste el sorteo, Alexander Envía mensaje a Instagram, pá Felicidades, congratulations Para que lleves a tu prima Ahí a A por un elote, ¿no? Congratulations, mi Alexander Sánchez Ganaste el sorteo, pá Por dejar la reacción Con el me gusta, pá Let's go Algo asqueroso Para el oso Ala, hierguel Frases locas, viejo Algo asqueroso Para el oso, bro Chingate ese, güey ¿Qué es eso, güey? Pinches frases mecas, güey A ver, vamos a cambiarnos de operador También es el de la sale Llegamos a un tercer lugar Y un séptimo lugar Y esto no es coincidencia Pero los astros No se están alineando, güey No me está gustando eso, viejo No me está gustando eso Vamos a ponernos al ¿Vamos a entrar Godzilla? Tienes que traer al Godzilla Chinito, ¿no? Aquí está, mira Al Godzilla Nator Al Godzilla Nator, papá Ahí está Con Este Fatality Que se mira desgarrador Let's get it, boy Javier Con las 50 estrellas, man Appreciate it Top and roof Let's go, let's go ¿Cómo jugar Warzone 1? ¿Cómo jugar Warzone 1? Se van a su Battle.net, amigos Se van a su Battle.net Y buscan Call of Duty Mode en Warfare Y ya luego se van aquí A opciones Y le dan en Configuración del juego Y ya, güey Configuración del juego Y ahí checan el pedo De las descargas Le sale una opción O una bandejita Que dice Modificar descargas O tipo de paquetes Algo así Y ahí va a salir Uno Warzone caldera Activision lo puso Lo puso de mañosos Para que no se No se te descargue caldera, güey Si descargas Warzone Y de Modern Warfare 2019 Normal No se te descargue caldera Tienes que Irte a los archivos del juego Bueno, ahí A los paquetes de descargas Y ahí lo descargas Güey, cuando se siente Tu lobby por el mapa Pon el mapa Para saber si es el mismo lobby Dale, dale A ver a Modern Warfare Ahorita lo pongo Muchas gracias Javier Murillo Por las 50 Gracias, güey Mira, mi avión Va de Docks A Power Plant Docks a Power Plant Así va Docks a Power Plant ¿Por qué no salió una bandera En mis comentarios? No tengo idea, güey La verdad Estamos en los mil likes, amigos Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí Gracias por dejar el like Recuerden que más noche Nos vamos a la morada Ahí le estamos dando Todas las noches Bellacos sin parar ¿Qué tal, venado? Excelente tu contenido Te la rifa Saludos desde la Ciudad de México ¿Qué skin traes? Traigo la del chinito, bro La de Godzilla Muchas gracias por el comentario Gracias por apoyar, papá Gracias, gracias Algo bello para el camello Abraham Saludos, Spy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigos, me compré boletos Para la FMS La verdad que estaban bien baratos El VIP estaba en 700 pesos 30 dólares O sea, no es barato Pero para un evento así Donde va a estar gente Como asesino Bueno, no sé si va a estar asesino Pero va a estar el lobo No sé si va No sé quiénes van a estar Al Chile, carnal Hicieron un cagadero Los de FMS Según yo Se salieron varios El Raptor terminó en la FMS De Argentina, creo Un cagadero Alguien que sepa aquí De barrio De rap ¿Va a estar el asesino En la FMS? ¿O ya no va a jugar En este FMS Nacional de México? No saben Esto lo ganamos, amigos We got this boy Dejando la reacción, amigos Animo, Animo Que empape, que empape Seba, le hago Autoshets And I'm doing this Let's get it, boy Animo 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 La vez pasada Se vino el asesino Sí, pero ahorita Esta es nueva temporada De FMS La jornada 1 De hecho parten En Tijuana Al Chile Me compré El boleto De Meet & Greet Me costó Me costó Dos mil trescientos pesos Dos mil trescientos pesos ¿Está bien, no? O sea, cien dólares Para ver a tus A tus raperos favoritos Meet & Greet Hasta enfrente Va a estar Franco Escamilla También por eso Compré el Meet & Greet Para abrazar al buen Franco Lo va a besar el pecho Pero sí compré El Meet & Greet Ya les pregunté a los De FMS ¿Qué pedo? ¿A qué horas? Pero me dijeron que Que dos semanas antes del evento Ahí van a decir Qué horario va a ser El Meet & Greet Ya no va a estar Ni pedo Será una otra ocasión Conocer al buen asesino Si no ganas esta partida ¿Qué? ¿Te regalo un chocorrol, amigo? De fresa Pinche cachazo, compa Bájalo Y en las noches Cuando las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Me hiciste mi cabeza, no sales Y no lo digo por mi amor Pienso que para ti yo soy Tere, 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 tene El especial para mí ¡Ale, monseñores! Una apuesta, perro Torres, es que, pues, como comprenderás Yo prendo stream para ganar dinero, bro No para perder, güey ¿Tú me entiendes? Tienes que ponerte en mi lugar, güey Esto es mi fuente de ingreso ¿Tú me entiendes? Uno no prende stream para apostar dinero Y uno prende stream para hacer profit ¿Tú me entiendes, bro? Yo te apuesto Yo te apuesto algo, bro Como por ejemplo Como por ejemplo, esos sorteos de un pie Siempre saco, son patrocinados, ¿no entiendes? Por Black Raccoon Esports, güey Vamos a ver, vamos a ver Estamos en el mismo lobby Te apuesto 500 ¿A que no sacas más de 10 kills? ¿500 qué? ¿Estrellas? Ya dijo, mijo Pero quiero que cumpla, eh Quiero que tenga palabra, mijo ¿Ojo? ¿Y este chamaco? Vamos a agarrar el lobby ¿Dijiste en la mañana que en la noche jugabas Wardson 2 venado? ¿Ah, sí? Te mentí, bro ¿Cómo lo ves? ¡A mamarla! El mentira de Martín No words Te amo, Poncelio ¿Cómo estás, papá? Eh, Carlos Muchas gracias por la reaction, pana Ánimo, amigos Dejando el like Estamos a ganar los mil Que se mire bonito el directo con los mil likes Saca la morrita, pues Let's go Sí, estrellas Dale mi dole Llevo dos kills, eh Tenemos reto, amigos 15 kills Y nos da 500 estrellas el buen dole Let's go Potente, está potente Ya lo vimos, eh ¿Qué manio son el muchacho? Good shit, good shit O sea Good shit, man Good shit What a good Audit, ¿no? Te voy a caer de vuelta bien vergas Más porque traigo replay token Tengo bullet todavía Mal push, eh Mal push Pésimo push, güey Si nos vio caer el compa, güey Dame un arma, por favor Se fue corriendo el camarada, eh Era yo el de la caja ¿En serio? Es que Cuando están en mi lobby Si me lo lleguen con un carrito, güey Si no, yo los Pues me pueden matar también, ¿no? Puede ser que me maten Pero voy a intentar matarlos, ¿no? Si no lleguen con un carrito pitando Pues yo no sé que son amigables Y las carga la verga ¿Me entiendes? Este güey nos dio un bajón ahí Nos dio una cachetada realidad A esta camarada, eh Nos hizo un turno Entre comillas Sabroso Nos mandó pa'l tiktok ¿Ya no ha subido videos en tiktok, amigos? Dos semanas sin subir videos en tiktok ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo, mija? ¿Te crees bueno? Y te cargó la riata, pa? Este vato le va a cargar la retiña también Te voy a vengar Pa' que vea, chiquita Mira Vamos con la... ¡Uy! ¿Puro timpario o qué? ¡No mames, carnal! ¡Yee! ¡Hoo-hoo! ¡Te cargó la retiña, viejo! ¡Así nomás! ¡El salto de la maruchan! ¡Guácha esta, nena! ¡Así nomás, papá! ¡Puro hecho cuatro blicks en viejo! ¡Taku mode! ¡Puro huele queso, pa! ¡Let's get it, boy! ¡Don't worry about it! ¡Don't worry about it, bro! ¡Gray against the king! ¡Gray against the banal! We got another gunfire right here We got a chavalón right here He thinks he's smart to be on the house ¡Está pitando, güey! ¡Es el amigable! ¡Es el amigable o qué? ¡Es amigo, creo, bro! ¡Es amigable, creo, el camarada! ¡Dejando la reacción, amigo! ¡Se han dado 800 likes! ¡Todavía no llegamos! ¡Me parece impresionante que no hemos llegado a esos mil likes, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Que se me gusta, amigos! ¡La reacción, pues! ¡Eres amigable, amigo! ¡Anda en busca un guardaespaldos, pa! ¡Qué pedo! ¡Te animas! ¡Lo quiero bien vergas, eh! ¡Qué pedo, mijo! ¡Bájese de ahí! ¡Súbe ese carro! ¡Te voy a pagar 10 dólares la hora, pa! ¡Como trabajador de la Pepsi! ¡15 dolaritos la hora, viejo! ¡Principiante ahí! ¡Para que te alivianes, viejo! ¡Bonos! ¡Te sacas mínimo 2.500 dólares al mes, papá! ¡Con eso vives! ¡Te interesa! ¡Tienes que matar a dos cabrones! ¡Ahorita mismo, papá! ¡Que se ve el nivel, eh! ¡Vamos a ir aquí a tienda, güey! ¡Y te pones modo serio, viejo! ¡Primera gunfight! ¡Vamos a ver! ¡De qué estás hecho, camarada! ¡Tenemos uno acá atrás! ¿Se escucharon los pasos? ¡Escuchan bombazos por acá, amigo! ¡Y en la noche! ¡Dejándole a reacción, amigo! ¡Dejándole a reacción! ¡Ganá los 800 likes, amigos! ¡Que se van otros 100 pesos, ¿o qué? ¡Patrocinados por Black Raccoon eSports, amigos! ¿Tienes dinero, pa? ¡Mira, dame pasta, pon un UB, pa! ¡Ya no, ya me alcanza! ¡Déjame comprar un UB, pa! ¡Para ponerte un oponente! ¡Mira, mira! ¡Cá hay gente, acá hay gente! ¡Cállale, pero en corto, en corto, en corto! ¡No me hagas esto, eh! ¡No te tardes tanto en subirte al carro! ¡No me la pones difícil! ¡Peresecución, pa! ¡Peresecución! ¡Al del carro, güey! ¡Al del carro! ¡Dispárale, dispárale! ¡En corto, en corto! ¡No mames! ¡Ni una perra bala le estás dando al del carro, güey! ¡No! ¡No! ¡Valió un reato el camarada, güey! ¡Te tengo que vengar, amigo! ¡Te voy a vengar, papá! ¡Eh, ¿a dónde vas, pinche culón? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fua! ¡Fua! ¡Te hemos vengado, amigos! ¡Valió cabeza el compa, güey! ¡No se puso el cinto, cabrón! ¡No se puso el cinto, amigos! Esa es la importancia de usar cinturón de seguridad en un vehículo, cabrones. Aunque vayas a 20 kilómetros por hora, cinto de seguridad. ¡Vamos a ver quién está dentro del sorteo, amigos! ¡El Javier, el Aida! ¡El Jonathan, el James, el Braulio, el Alex, el Genero, el Sebastián, el Olaf! ¡Toda la gente dejándole me gusta! ¡Mira cómo nepeó este morro, güey! ¡Para creas el talento mexicano, brother! ¡3, 2, 1, click! ¡No traigo bullets! ¡Deja! ¡Se me agudió este pedo! Le ponemos Borderless Le ponemos Full Spoon Borderless otra vez ¡Ahí está! O sea, te bogean los WPs, ¿verdad? Le cargó la riata al camarada ¡Chingado! ¡Pobre compi, bro! ¡Habez un contrato de bauta! ¡Habez un contrato de bauta! ¡Vamos, hijo! ¡Rene Blanco! ¡Con las 50 estrellas, pa! ¡Vamos! ¡Gracias, aprecio! ¡Solo es Alex! ¡Habez un contrato de bauta! ¡A ver si llevo las 10 kills! La verdad que es una pese de la partida, güey Todo por estar pendejando con el guardaespaldas Creo que perdimos varias oportunidades De matar a varias gente Pero sí, se llevo las 15 fácil ¿Todo bien, Álvaro? ¡Qué pedo, pa! Emocionado, güey, por cumplir ya 25 años, hijo, ya ¡Ya me dicen señor los chavillos! Otra vez estaba en un 7-Eleven Siempre pasa un 7-Eleven Me compro un monstercinio, ¿no? Para dar pilos acá Y... Estaba un mocoso ahí, güey, un puerto Los que le salen granos Y... Son fans de Carelli, reísimos Nada así Y... Y estaba abriendo las puertas, güey, ahí En el 7-Eleven Este es el primer morrillo Así como de 15 años Que yo miro abriendo una puerta ahí En el 7-Eleven Siempre regularmente son más niños o... O señores Pero ahí todo el morrillo, güey Y me dice No me puede parar un chesco, señor Te juro que le iba a dar los 5 pesos que me sobraron, güey Porque no me gusta traer monedas Eh... Las echo ahí en el carro siempre Y dije No, pues le doy los 5 pesos a este morrillo A que se me recibe la moneda ahí en el carro, ¿no? Y cuando escucho la palabra señor No, pa... Pura riata, güey Le di las gracias nomás al perro Se escuchó en mi mente la canción de... Años Me sobra juventud Mi amor No, amigo Pura madre Voy a hacer las 15 kills de esta partida, eh Qué partida tan más seca, güey Más seca que tu ex, güey Qué es esto, bro Qué pego con este lobby, cabrón No está la gente, güey No tienes habilidades para meterte al ranked No probaste todavía ¿Habilidades? ¿Cómo? ¿Habilidades de qué, güey? Me está diciendo... Man, me está diciendo malo ¿Cómo que habilidades, perro? Que si no tengo la gun skill para jugar ranked ¿A qué te refieres? Vamos por el bounty, bro Ni de pego las 15 kills ya, cabrón Qué lobby pedorro Qué maduro el venado Salud Salud, Manny ¿Cómo estás? Ya estás viejo, compa Pues estoy joven Entre los viejos soy joven todavía Entre los jóvenes soy viejo Los veinticinco Los veinticuatro, veinticinco Son... Son los nuevos 15, bro Y se van un globo, güey No mames Los astros se sincronizan Para que no mate 15 bajas, güey No hambre, bro Tocame los huevos Acaríciamelos pa Y trae escudo Cargó la riata, cámara Cargó la riata Así nomás Sí las hago, sí las hago, amigos Voy a echar por las 50, René Aún no cumplo años, güey Pero gracias Hasta el 24 de abril, pa Hasta el 24 de abril Pero muchas gracias, papá Dejando la reacción, amigos Añalos 900 likes Que ahorita nos vamos a ir a la morada Ya saben que todas las noches Queremos ir RATU 500 500 subs El mes pasado hicimos 1500 subs Vamos a ver si en este mínimo Hacemos unos 1000, güey Sé que se puede todavía El mes pasado Cuidado, güey Que hicimos 1500 subs Ahí, güey Man Salió pa' Lamborghini Salió pa' Lamborghini, bro Este mes La verdad que Somos 300 subs Pero Va subiendo ahí, pa' Va subiendo Creo que podemos llegar al Quilientón Al Quilientón, pa' En la noche cuando la estrella sale Yo pienso en ti, baby Ahí lo mismo está corriendo En la parte de enfrente La punta, el venado Vamos a te comprar un UB, nena Vamos a te comprar un UB Extraño la dinámica La historia más triste En el amor A partir de los 20 años El tiempo pasa volando Ay, traigo retos Pero para la morada Esteban, tú siempre dices eso, bro Y nunca me los pones Pero Simón, pa' Y en la morada En la morada ¿Los pones, o qué? Ya dijo, pa' Pa' que aumenten esos subs Uff UAB, no de fuel Turning for resupply Es todo, pa' Y dale más, si, si, eres chingón Échale ganas Llegón, bienvenido Ánimo, pa' Igualmente, baby Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste? Que mi cabezal no sales Y no lo digo por mi amor Es que para ti que soy Ven, vamos, saludos a mi hermana Que está celebrando con el novio en el cuarto No paren de aplaudir Amigo, a tu hermana le están pegando una fornicada en este momento Increíble la guasada Justo Justo, 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 justo Una falta de respeto, que hagan eso en tu casa, brother La verdad Por favor Los moteles costan 300 pesos, brother 15 dólares Dices que no sean puercos, que se ven en un motel, brother Que falta de respeto para lograr, brother Que le están dando un duro contra el muro a tu hermana Una falta de respeto total Una falta de respeto total Dejando la reacción, amigos Serán los mil likes Nos faltan 150 me gusta, bro ¿Qué son 150 likes? Nada, cabrón, nada Sí se puede, amigos ¿Qué son 150 me gusta para nosotros? Nada, bro Absolutamente nothing Dejando la reacción, panas Vamos a ver quiénes son los que están apoyando Para acordarme de sus nombres Si algún día me los topo en la calle, bro Darles un beso, güey Y un billete de 500 pesos El Dylan El Eduardo El Max Palomino Palomino, güey Luis Hernández Walter Como Walter White El Guillén El Eduardo El José La gente apoyando siempre Let's get it, boy Ah, en las noches cuando las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales Ah, 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 ah A chingar su madre, mijo En la mera mema, a dormir A dormir sin sueño Let's go Let's get it, boy Let's get it, want a big, boy Get the shell right here Motherfucker Oh, what an enemy He's floating away He's flying away, man They think he's smart to be on the house We got a sniper right here We're gonna shit him They think he's smart He's on the bottom right here He's at the bottom right here They're shooting him, they're raining They're raining They're raining No sé qué está pasando, amigo No me estoy enterando Estamos ganando los 900 likes Todavía no llegamos, güey Chinga madre, güey Me duele mi corazón Dímelo, cariño 500 estrellas 500 estrellas Si ganas la partida Ejecutas el último ¿Aceptas? Ejecutarlo va a estar complicado Sin stuns Pero lo voy a intentar, amigo Claro que sí Claro que te lo acepto, bro I'm sorry, bro El enemigo UAB ha sido activado. El UAB está sin fuel. El UAB está sin fuel. ¡Casi me carga la Rianta! No, no me digas esto ahora. El enemigo UAB está activado. ¿Qué? El enemigo UAB está activado. El enemigo está moviendo. ¡Está loco! 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 ¡Cállelo! ¡Ahí viene! ¡Cáe con él! ¡Cáe con él, güey! ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me trae la goni! ¡Cállelo su madre! ¡I do got... I just got one to play right here! What is the other enemy? Motherfucker. We got it, boy. ¡Doblen un chau, amigo! ¡Apoyame, bro! ¡Como la hinkirama! ¡Doblen un chau, please! ¡Don't go for the way! Fuck this shit, man. We got this... Oh, shit! Oh... 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 This game, para ti, quien soy... En el... Oh... 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 Así que tenemos esto, hermano. Dejando la reacción, amigos. Estamos a 6 likes. 6 me gusta, Gabriel Limón. El plomo con la reacción. ¡No! ¡A mamarra! ¡A mamarra! ¡A mamarra! ¡Enemy UAV active! No got it. Nobody has a gunny. Nobody has a gunny that ha. That Benal has. Nobody has a gunny that Benal has. Oh my God, up in English. Learn with me, man. Yo, we got this gunny. This is the gunfight right here. There's four enemy left right here. God damn. Can I get a double Western bacon? Get a nice coffee. Dos patitos iban a pasear. Dame un patito. Dale dos más. Un patito se fue con Pepe. Otro patito se fue con Pepe. Un patito se encontró otro patito. Los dos patitos se enamoraron. De nuevo el patito. Yo, we got this, man. Esta la ganamos. Vamos a tirar la caja de flaggers. Si saco las 15. Si saco las 15, amigos. Tenemos el reto de 500. Doble. Mil estrellas, bro. Así de fácil, papá. Let's get the card. Dejando la reacción, amigos. No, 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 mil likes. Ya casi nos vamos al Twitch. Ya casi nos vamos al Twitch. Rumbo a esos 500 subs de nuevo. Que se vea el me gusta, amigos. Que empape, pues. Que empape. ¡Papé! ¡Papé! ¡Vamos allá! ¡Que alguien me pare que estoy allá! ¡Vamos allá! What the fuck is going on over here? Who is shooting at me, man? ¡Oh, my God! ¡We got the gusanito right here! ¡Ajá! ¡A dormirse el sueño, carnal! ¡Nos falta una baja! Es imposible ya que no hagamos el reto. Si es que ganamos, wey. Matamos dos pájaros de un tiro, bro. Como diría mi abuelo, bro. Relajando el huevillo. Tenemos uno dentro de esa choza. Se cree bueno. Se cree es Marti Villa, camarada. Piensa que somos pendejos, wey. ¡Que se vea, mijo! ¡Que se vea! ¡Que se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight, chiquito! ¡Que se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight! ¡No huyas, culito! ¡No huyas! ¿Tienes miedo? ¡A mamarra! ¡Que estoy loco, la verga! ¡Que estoy loco! ¡Que se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight! ¡Rebel 6 se vea la gunfight! ¡Rebel 6 se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight! ¡Que se vea la gunfight! ¡Boluz, comprendo! ¡Maravillazo, caramanda la gunfight! ¡No huyas! ¡Es una vechuya! ¡Lo conseguimos, papá! ¡Dejando la reacción! ¡Lo conseguimos, papá! José dejando la reacción. Roxana, Aguirre, Leonel, Uriel, Brian, Daniel, José María, el Pilmari. ¡Toda la gente dejando el me gusta, amigos! ¡Dejando la reacción para que nos da los mil likes! Si vienes surto express, 17 mil pesos colombianos amigos, todo el mundo dejando el me gusta, que Mbappé sepa le ha dado 2 shots and I'm down Eh amiguito, me salí cuando escuché, eh replic, perdóneme pa si estabas viendo el stream, me salía antes wey discúlpame Al chile gran, la H4 está bien culera, vamos a quitarle la verdad, está bien nojete esa arma brother, con todo respeto no que no Está bien asquerosa esa pinche weapon, let's get it boy, dejando el me gusta amigos, dejando la reacción, el seal, el somer, el seriq, el letrachinas, el nestusa Amigos, saquen el follow en la morada pana, saquen el follow en la morada, vamos a dar 3 minutos, cronómetro de google Saquen el follow en la purple amigos, que ya tenemos el verificado, ya somos partners de la morada viejo, mira nomás que bonito se mira El signo de la leyenda bro, mira nomás, el Venom 98, con su marca verificada Nos costó trabajo, eh, conseguir el verificado, nos costó, nos costó, no te lo voy a negar, nos costó un huevito Y somos 23,333 seguidores, coincidencia, no lo creo pa Vamos a darle otra aquí en Facebook, mientras la gente deja el follow en la morada Saquen el follow, pongan el link en los comentarios, que ahorita nos vamos a ir para allá Jonathan, muchas gracias por la reacción, estamos de nada, los mil likes, amigo, ¿lo ejecutaste? Se me olvidó, wey, no me lo vas a creer, pero se me olvidó, lo pude haber conseguido ahí, wey, que menso, wey Ah, wey, no tenía armas y sin cinturón, ¿cómo? No lo ejecuté, amigo, se me fue el rollo, wey La emoción, pero hice las 15 kills Las 15 kills con la win, pero no lo ejecuté Queo Willy, ¿cómo estás, mi amigo? Juancho, muchas gracias por la reacción Sí, no, sí gané la partida, Hugo, hice las 15 kills, pero no lo ejecuté Te fallé con esa, le fue con la ejecución La ejecución sí no la efectué, amigo, pero las 15 kills se las hice con la win Muchas gracias, mi Juancho, José Daniel, gracias por el like Selling, gracias por la reacción, I appreciate it Cuando las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? Huele a quemado, carajo Huele a quemadón Voy a estar quemando algo en la casa A ocho días, amigos, de irnos al nuevo departamento ya, wey Estamos a ocho días ya de nuevo serap Quiero pedir unas luces LED, wey, mamalonas Acá con el lobo del venado Con el lobo del Black Raccoon también Voy a investigar dónde hacen luces perras aquí en Tijuana, wey Ustedes conocen aquí unas luces donde hagan luces personalizadas, pero bien acá, chabonas Let me know, papá, voy a pedir unas Hugo Morales, gracias por las 99, papá Chao Thank you, viejo Qué buena partida, bueno, mañana saludos, te amo Mándame saludos Hugo Llanos Como el Ibai Llanos, pa Mira nomás Salud, mi hubo Chara por las 150, brother Thanks a lot Appreciate it ¿Qué me hiciste? Mi cabeza no sale De la panza de mi rey, wey Qué feo Qué feo con esta panza, wey O sea, no lo digo Yo estoy Ese güey está flaquísimo Pero me refiero a la Cómo tiene la forma de la panza, wey Parece que está embarazado, wey O sea, no lo digo porque O sea, obviamente, no Estoy tirando una O sea, lo digo por la forma, wey O sea Qué miedo, wey Se me dio Se me dio Bien botana Las mil estrellas ¿Cuáles mil estrellas? No vas a jugar el X Defiant No he conseguido beta, wey Yo sé que es imposible Ya he visto muchos directos Pero no me llega el código, wey O tal vez ya me llegó Y no sé cómo ver Dónde me llegó Pero no No he conseguido Pinche código de beta De esta mamada Ya hasta va a acabar, creo, wey Este fin de semana Muestra, pae Pues a las historias del mi rey Ahí la subió Venga, me alejandro Regales por las 15 Quién sabe, wey A lo mejor ahorita las Las manda Estoy en tu partida Llega con un carro pitando, amigos Si llegas caminando Probablemente te intenta matar, wey Eh, vete a la morada Se ve mejor Ahorita vamos pa' allá, pae Esta última partida Aquí en Facebook Alguien que me ponga En los comentarios Mi canal de Twitch Por favor, amigos A ver si llegamos a hoy A los 23,400 followers Ah, José con razón, wey Pues yo no he vinculado Nada de eso, pa Qué menso Con razón no he mandado Ningún código Qué tonto Angelito Boteo No he puesto nunca La pinche camera Del control Más que en un stream, wey No digas mamadas Angelito Boteo, wey ¿Cómo estás, Ever? Queremos llegar a los mil likes Queremos llegar a los mil likes Queremos llegar a los mil bonito En el stream, amigos Ya que si nos dábamos Dejando el me gusta, panas Ánimo Espera, bro, like me, Ever El estafador resulta estafado El estafador resulta estafado Eh, bro Hago directos a la morada Y ya tengo 15 seguidores Dos personas me ven Poco a poco Efectivamente, Michui Cada comunidad De cada gente Es muy respetable Es muy difícil, wey Es muy complicado Nooo No, amigo Retírate del Watson Cualquier comunidad Desde 5 viewers Hasta 100 viewers O mil Es muy respetable, wey La verdad que es difícil Tener una comunidad Y estar entreteniendo a la gente, wey Tiene su Su nivel de complicidad, wey Y pues es respetable Poco a poco, wey Ahorita tiene 5 viewers Luego vas a tener 10 Y si le sigue echando ganas Va a tener 20, 30, 50, 60, 100 Y si no eres pendejo Vas a mantener a esa gente Y vas a seguir creciendo Va a tener momentos malos Momentos buenos Pero el chiste es que la constancia ¿Qué onda, papá? ¿Eres tú? ¿Qué onda, chiquillo? ¿Cómo andas? Cáele, pa? Súbase ¿Me puedes poner las placas arriba del carro? Bueno, sí Amigos, comentario fijado Está mi canal de la morada Ahorita nos vamos para allá Ayúdenme a llegar a esos mil likes Que medio bonito el stream Con un mil me gusta Por favor Menos de mil likes Se mira medio grotesco ahí, ¿no? Hay que llegar a esos mil me gusta Miren bonito, 1K ahí Dejando la reacción, amigos ¡Ánimo, ánimo! Dejándose el like Ya que si nos damos Sacamos una win Vamos a sacar más allá en Twitch Y en la noche Para toda la resuelo ¿Dónde vas, culero? Oh, ok Gracias por el ánimo No, pues no se está Pues sí, tío Echale ganas, pero Echale ganas Métale el doble, triple esfuerzo Ya cuando tengas tu comunidad estable Te puedes dar el lujo De no estar tan enfermizo Dándole Modo enfermo siempre Pero Tú ahorita que quieres crecer Una comunidad Tienes que trabajar el doble, triple Que se vea Que quieres Enemy precision airstrike Stay alert Enemy precision airstrike Stay alert Enemy UAV active Jets me treat Enemy UAV active ¡Vaxos cl쳐 cigarrativos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? 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 Vamos ¿Vale? ¿Era tu compa, güey, el del carro? ¿En serio? Te cargó la verga, compa Sin modo Te cargó la rieta, el camarada ¿Vale? 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 ¿Para qué, güey? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Ok, ya veo ¿Cuál es tu plan? ¿Tirarme stones como pendejo? ¿Cuál es tu plan de mierda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Tres partidas seguidas, guatu! ¡Tres! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Eh, Elías! ¡Genas por la 100, viejo! ¡Qué mala jugamos de ahí, eh! ¡Pésimo, güey! ¡Penetrado! ¿Tú crees que Warzone 2 sería chido si regresa el slide? Esa pregunta me la preguntan diario, viejo Y obviamente que sí ¡No, amigo! La verdad es que no se ocupa el slide Yo soy un fiel creyente que el slide can salir a lo que sea adictivo al Call of Duty, bro Porque se... Te hace como que meterte más en la partida Y estar siempre dentro de... En constante movimiento Estar siempre activo, ¿no? En los juegos como PUBG O juegos así lentos Llega un punto en el cual Inevitablemente te sientes como que... ¿Qué estoy haciendo, no? O sea... Y alcanza el slide Y así va a estar como que siempre Dentro de la macho Y de que siempre podía pasar algo Pero no, no es necesario el regreso al slide Simplemente el juego es lento per sebió ¿Vale? 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 ¿Vale?